El repositorio de recursos educativos abierto Proyecto CREA lo podemos encontrar en la página ENTIC, que es el portal de innovación y tecnología de la educación. Clicamos en el buscador y ponemos ENTIC, escribimos ENTIC y entramos en dicho portal. En el menú de navegación, clicamos en el botón CREA y dentro de CREA, en Recursos CREA. Y aquí encontramos los diferentes recursos educativos abiertos que hay dentro de este proyecto. Aquí están organizados por niveles y por materias o asignaturas. Además, en esta página podemos encontrar guías para crear y adaptar recursos educativos abiertos, como son manuales o guías para utilizar el DUA. Por supuesto, también existen rúbricas e imágenes que podemos utilizar libremente. Si nos centramos en los recursos educativos abiertos, como decía, se encuentran divididos en materias o niveles. Clicamos en cualquiera de ellas y se abre una nueva pestaña con los recursos, en este caso, CREA de biología y geología. Aquí está el listado de todos los recursos que existen de esa materia. Para cada uno de estos recursos aparece un top-lit. Al pasar por el icono de información veríamos para qué nivel es, cuáles son los contenidos, la temporalización, etc. Además, ofrece diferentes formas de acceder a él, desde el navegador, desde Escolarium, podemos descargarnos el archivo fuente o ver el artículo presentación que se hizo para dicho recurso. Si continuamos en la página, vemos que aparece la sección Docentes CREA. En esta sección encontramos los recursos educativos abiertos realizados por docentes extremeños dentro del programa CREA. Aquí lo mismo, podemos acceder a ellos mediante el navegador, Escolarium, descargarnos también el archivo fuente o leer el artículo. De esta manera, se encuentran organizados todos los recursos educativos abiertos del proyecto CREA.